Uno de los grandes problemas que tienen estudiantes al aprender inglés es el miedo a cometer errores y generar molestia a la gente. No se trata de desarrollar un inglés perfecto. Se trata de hacer mejoras consistentes y aprender a aceptar nuestras imperfecciones. Soy Kale Anders y durante mi carrera he ayudado a miles de latinos a hablar inglés fluidamente con confianza. Y ahora quiero compartir mi metodología contigo en una presentación gratuita. Haz clic en el botón aquí y llegarás a esta presentación. Las ideas y estrategias que vas a aprender ahí te dejarán boquiabierto. También te sentirás frustrado porque nadie te ha enseñado esto antes, cuando eras más joven. Pero no te preocupes, nunca es tarde. Y ahora más que nunca es importante hablar inglés. Entonces haz clic en el botón ahora. Nos vemos en la presentación. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!